Y ahora os voy a hablar De lo que me queda Que creo que son mejillas Iluminador Bronceador Y cosas de estas Bueno, lo que había por aquí se me había quedado Mejillas Tengo un poco de todo Ya os enseñé algunas de las paletas Que venían con las Too Faced Que me gustan mucho, son muy bonitas Luego tengo la mayoría de esas Tengo esta Que no la estrené De la colección que sacaron De la Cenicienta Que si veis suelo tirar a corales Yo un poco, la verdad, en mejillas Y labios Esta es otra edición limitada también de esas Que también, bueno, no sé si se ve mucho Pero es así como coral fosforito Esta que es como Coral rosa También edición limitada de esas Coloretes yo de esas sí que os recomiendo Salen bastante bien Y tal, tal, es colorete Luego esta me encanta Que es como rojo granate Que fue la colección de De Crepúsculo Que no me gusta Crepúsculo Pero Reconozco que la colección que he sacado He sacado unos colores increíbles Y luego tengo este Que ya no venden Que es del Urban Decay Que es como en crema Que vale, claro, para labios Para mejillas Y para lo que sea Es como rosa fucsia No, más bien es como rojo fucsia Parece que estoy loca Pero os juro que es rojo fucsia No tiene otra explicación Bronzadores ya os dije Que usaba los de Too Faced Y no he usado nunca Ninguno de otra marca O sea que os puedo decir Tal Luego Iluminador Usa también de esos De la colección esta de Crepúsculo Que tiene como En doradito Que me gustan más Los iluminadores que tiran al grado Que los que tiran a ¿Cómo se llama? A rosa Luego mis favoritos Mi favorito Aparte de los de Too Faced Es Este de S Que es el adorable De la línea Que lo ves que está un poco Machado también Porque lo uso muchísimo Que si es muy blanquita Queda Ideal Porque es como muy sutil Y muy claro Y el subtono rosa A mi me queda bien Aunque reniego un poco de él A veces Y luego este Que también fue el cio limitado De otoño De su último otoño Esto no lo compréis Esto es el infierno Porque lo veis muy claro Pero luego te lo pones Y como va según el pH A mi las cosas que van Según el pH Se me Sube muchísimo O sea Si me pongo un pintado A veces esto es que dice Rosa según el pH Acaba siendo fucsia Pero infernal Si me pongo uno Que ves Entre transparente y naranja Pues ahí me queda más naranja Que lo que te pone el paquete Que puede quedar de naranja O sea Es infernal O sea que con esto Me he hecho también Un poco Y acaba siendo Pues Heidi Versión Electro Porque encima Tiene un poco de purpurina O sea que las cosas De coloretes ¿Te pego ya por pH? No No lo compréis Es un invento chino Muy malo Pintalabios Es que los que intento gastar Bueno tengo aquí un mueble de estos Los que intento gastar Que son estos Ya no los venden O sea que paso a enseñaroslo Tengo unos que son mis favoritos Que los compré con 19 años O sea si tienen 10 años Y ahí siguen Y seguirán Porque los he acabado Y luego pintalabios Tengo bastantes Tengo este Esta Neceser entero Lleno de ellos Si tengo un problema Ya me he decidido Que no voy a comprar más Esto es Hay más capas Debajo Más capas Debajo Y estos Ya los compré En muestra Porque si no Ya era muy desmadre Comprarlo Barra entera Os voy a hablar de barcas Directamente Estos son de Impulse Cosmetics Si buscáis colores Muy Especiales Que no vais a encontrar En ninguna marca Os recomiendo esa Luego Más recomiendo Lightgrime Las barras De las que tengo Yo tengo dos Tengo el Geradium Y el Cosmopop Que es naranja Súper claro Y las dos Me van bien Y me pigmentan bien Estoy muy contenta Con ellas Y luego Los que más me gustan Que también son los que más Huele y son caros De narices Son Los Velvetines Que tengo tres Tengo el Wicked El Cashmere Y el Salem Que es marrón Rojo Granate Y Cosa rara Entre beige Lilace O no sé Cómo explicar Lo veis mejor En la web Porque estoy viendo Que no tengo buena luz Perdón Y los Velvetes Son súper bonitos Yo soy muy fan De los Mate Y Los muy recomiendo Porque aunque es caro También También es verdad Que duran muchísimo Parece que están nuevos Pero se les he dado uso Muchísimo Ahí están ¿Qué más recomiendo? Pintalabios de ese A mí por lo general Me gustan Estos Los de Que son de larga duración Esto los recomiendo A veces salen de Ediciones limitadas Como este Pero también es de larga duración Sacar uno Junto a este De esta colección Que lo tengo A ver Aquí Que mira Si os fijáis Edición limitada Era como un berenjena Súper oscuro O sea que Si estáis atentas El color es de Chulos Y luego de la línea regular Tengo el Uy se me ha caído uno El Cotton Candy Que es muy bonito Pero ya no lo venden Lo retiraron ahora justo Es una pena No lo meto Y este que es el Natural Beauty Que es como más nude Oscurito Estos Los he probado Y os los recomiendo De la línea normal De barra de labios No los recomiendo Esos casos Tiene la parte En el medio Y transparente Me pinta muy mal Luego tengo De NYX Pero lo han retirado De España De tienda física O sea que No sé si os va a merecer La pena La tienda online Tienes que gastar Cuenta luz Para que te sea gasto En envío gratis De Flomart Estes de Los de larga duración También Es Duran bastante bien Pigmenta bien Estos son naranjas Ya veis que tengo Muchos naranjas ¿Qué más tengo? Como sigan vendiendo Porque los de todos Súper viejos A veces De vez en cuando Los de Essence Sacan de estos En líquido Que funcionan bien Esta es la edición De la última Que hubo de otoño Y la que hubo Hace tiempo De Stay Matte Era increíble Luego ha cambiado La formulación Y son horribles Los de Impulse Con los enseñantes Si lo compras Entero es así Que parece una vaselina Pero no Es pintalabios Este es azul Y eso Y va a vir Y el resto No existen ya Y que más Os puedo recomendar Si queréis comprar Un negro Yo tengo este De Flomar En barra de labios No recomiendo ninguna Ninguna Porque ninguno va bien El que va bien De sea negro Negro El Velvet Eyes Negro De Lime Cry Va bien Que he observado Lo tiene una amiga Y va bien Y ya está O sea Que haya observado Que funciona O haya probado Que funcione En negro En barra No os recomiendo Ninguno Que ya he probado Y ya está No os puedo decir Mucho más Ah Bueno Miento Esto creo que os lo venden Es mate Es líquido Pero Es mate De Two House Se llama Color Lip Fits Y son mates Y son muy chulos Y para hacer labios mordidos Está muy guay Y Creo que no os puedo recomendar Nada más El resto de marcas Que tengo Son de ese Son así Y ya me las vendo Por condiciones limitadas Ah bueno Mira Este sí que me gusta Este es un rojo Tirando naranja De De Rimmel Creo Creo La color es de Rimmel Sí Rimmel London Fue una colección Que salió donde Kate Moss Que a mí no sé Realmente quién es Siempre va a ponerse Delante No sé quién es Creo que es cantante O no sé qué es Y me gustó Por el color Porque es como rojo Naranjado Y eso está Muy chulo Luego Estos de Makeup Rimmel Que sacaron En su día De colores Así raros Cuando vino a España Son muy malos Si os fijáis Ahora estoy Como reeditando Y sacándolos Más caros Porque es de 1,50 Muy malos Deis que usar Base Un primer O algo Un lápiz De labios Debajo Y encima Ponerte esto Con pincel Porque el otro Pues con pincel Es horrible Y de lápiz De labios Yo uso mucho Los de Essence Normales Tengo varios colores Para que me Vayan con los Colores que tengo yo Y este Ya no lo venden Pero es muy bueno De Too Faced Que era con los Nude Y Va genial Creo que ahora Lo he sacado en transparente Supongo que será igual de bueno Que ya está mal Que me fío Y luego Tengo también Transparente de Essence Y nada Como es transparente Vale para cualquier color No está mal Pero a mi me funciona mejor Con este Con el de Too Faced Me duran más Los labiales Que con el Transparente de Essence Pero bueno Si no queréis gastar mucho Compráis un transparente Os vale para todos Y ya está Porque si no Yo tengo ahí Rojos, rosas Nudes Tengo Un montón Y tampoco Es cuestión De 5.000 productos Que luego no se van a usar Esto sí Súper recomendación Comprar lo que vayáis a usar Pensadlo 1.000-2.000 veces antes En plan ¿Este color lo voy a usar? ¿Sí o no? No, se lo voy a usar otra vez No lo compres Pues pero dice Lo compres Porque al final lo vas a usar Y va a quedar aquí Por todo el asco Eso va a pasar como a mí Que tengo maquillaje De hace 10 años Y ahí sigue Yo lo uso todo Me da igual que tenga Que fecha que ha usado Me la paso por el Uy Se me está haciendo todo Un poco por el forrete Si lo veo en buen estado Ahí sigue Solo tiene las cosas Que se me han puesto pegas Y luego ya Para mejorar El finalizar El maquillaje Os recomiendo Un agua mineral Porque hacéis así Un frizz Al final Y os aguanta Mucho más El maquillaje Si no queréis comprar O sea Para hacer eso Del frizz Con el maquillaje Podéis usar Agua de grifo Lo que tenéis que tener Es un pulverizador Que haga así Como brumilla Que no haga así Un La pistola de agua Porque entonces Ya destroza el maquillaje Y bueno Yo tengo termal Como siempre Tengo muchos problemas De piel Y cual Y me empieza a picar Pues cuando empiezo A picar la piel La cara Lo que hago es Ya está Que me ha depilado Chas Encima del depilado Yo lo uso para todo Que me ha picado Un bicho También Yo que ya es Como efecto placebo Yo ya socio Echarme la La bruma Con Que me deje de picar O escocer la piel Entonces ya Desde mi efecto placebo Y yo lo voy usando Y creo que ya He resumido Maquillaje